Dejate sitio y para la otra mano, donde estás enganchado las dos manos. No te las cruces, que si no... Vale, ahora el pie izquierdo es el sitio. Izquierdo, aquí arriba. Un poquito más, ahí, vale, ahí. Vale, ahora a la media luna de arriba. No hay más, al otro lado. La izquierda... Ahí, y ahora, déjate sitio para las dos. Déjate sitio para las dos. Sí, me jodias. Y ahora tú, a la izquierda tope. Ahí o al otro lado. Es que el muero es muy largo. Es que el muero es muy largo. Ahí, bien puesto, aprieta ahí. Yo ahí he llegado, y se me agarraba la rueda. Y ahí es que no... Y luego los pies... Y el izquierdo se cae a los pies también. Afriate. De ahí, de ahí. La derecha de donde tenéis ahí. Aprieta ahí fuerte el pie. Vale, la mano arriba. Y la mano arriba. Lánzala, lánzala. Aprieta los pies. Lánzala. Vale, 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 vale. Tranquilo, ahí el pie derecho, mételo donde tenía la... Vale. Ahí. La otra es el alonjero grande. A la fila, que digo este. Ahí, ahí, ahí. La fila, que digo. Vale, pues. Ya lo tienes. Y izquierdo, donde tienes la mano izquierda. Allá arriba. Ahí. Ahí. Intenta cambiar ahora la mano. La mano izquierda tendría que irte mejor... Ahí. Vale, pie derecho. Pie derecho. Mira. Mira tu derecha bastante. Y hay un agujero. Levanta el pie derecho aquí. Siguiente. El pie derecho. Más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Tienes un agujerito ahí. Ahí, ahí. Y esa mano arriba. Al otro agujero grande, que te llega. Está fuerte este, eh. Al agujero grande, que te llega. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Tito madre. Ahí, no me cojo. Sí, ahí arriba, ahí arriba. Sí, que te cansa, ¿eh? Descansa ahí un poquito. Ahí. Ah, correcto. Vale. 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 Yo aquí ya no me... Buah. Vale, sí, sí ha sido por ella. Vale, vale. 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 ¿El acerete? De otro lado, un grande. Ajá. Está impresionado. Si te vas a salir, agarrar a la pared, y la garra está mínimo, y dices, buah, yo aquí voy para atrás. De ahí. Y arriba de lo que estaba, tío, ya te he encontrado en agarros, tío. Es verdad, ¿eh? Yo no puedo más, tío. No puedes relajar, ¿eh? Ahí donde estás, tranquilo, que los pies están bien puestos. Descansa ahí, descansa. Ahí, ¿por qué nos cantan los agarres? Pero aquí venimos solos y no tenemos cojones a pasar de un metro, ¿eh? No, pero de ahí por arriba no hace falta ya que todos los cantan. No, ahora, mira, el tío izquierdo tendría que subir un pavo más. Eso lo dice ahora, que está aquí abajo, tío. Ahí me ha cantado ahí. Y al subir ese palmo, hace que tú de llegar. Con la mano de la izquierda, ya está. ¿No crees gordos? Tonto, no es muy agarrería ahí. Pero bueno, aquí todo tiene que cantar, tío, porque si no. Arriba, 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 arriba. Espera, venga. Ahí, ahí, no, no. Bajo palmo más abajo. Ahí. Muy bien. Eso es. Hostia. Vale, ahora ya. Acuérdate del agarre que habías utilizado con la mano izquierda. Eso es. Busca, busca. Ese pequeñico que has metido es bueno, ¿eh? Ese es bueno, ese. Mira tú. Vale, gracias. El Felipe la polla. Míralo, que se ve el magnesio. El Felipe la polla. Hostia, vale. El cabrón, como lo ha pasado, como se ríe, ¿eh? Yo aprovecho ahora que... Eh, Ángela, hay que aprovechar. Uno que ha subido, tiene que aprovechar, ya. De momento... Tranquilo, mira que ahí, ahí, ¿eh? Por ahí arriba... A ver, no dice nada, porque el cabrón tiene de eso. Yo como tenía miedo, tengo ganas de soltarlo todo lo que tenía encima. Esto es todo el miedo que tenía. Tengo ganas de soltarlo. Es que no puedo, no puedo, tío. No, que... Tranquilo, mira, mira. A sube, a sube, a sube, a sube, a sube, a sube, tío. Vale. Sube, lo juro, ¿eh? Pues descansa un minuto ahí. Bueno, descansa. Quédate, cólgate, guálgate, tranquilo. Tengo la punta de los dedos. Es que no se puede, tío. Esto es lo que duele, eso... Mira. ¿Habéis tenido suerte en que os vaya a mí a las zapatillas, sabes? Sí, a mí no me van bien tampoco, ¿eh? No. ¿Quieres que te pasen los pies? Sí, pero tú sabes lo que es dolor, tío. Dolor, dolor, ¿eh? ¿Vas a ver por qué? Dolor, dolor, tío.